Sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de La Opinión Chavo Ruca Y como cada semana pues nos acompaña Chavi Rocco del otro lado del estudio ¡Ey! ¿Qué onda Víctor? Pues ya me presentó, Víctor de este lado también Y pues aquí nada más Chavi, diciéndole a nuestro público que nos acabamos de aventar una película Una película que disfrutamos mucho que está en Netflix Así es Víctor Y se llama Monstruo del Mar Víctor No manches, la verdad es que sí se la rifaron con esta película ¡Qué bonita película! Y nos acabamos de enterar, ¿quién la produce o quién la hace Chavi? Así te parece que lo hace Netflix Animation Fíjense, o sea, básicamente un estudio nuevo La postó y pues le está saliendo más o menos bien las cosas Qué bueno, qué bueno que hagan productos de calidad De buena calidad audiovisual Y sobre todo con los que ha estado sacando por ahí Pixar ¡Ay Dios! ¡Ey Víctor! Bueno, hablando de Red No vas a andar hablando mal de la de Luca, Víctor No, 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 específicamente de Red Después de ver eso, cualquier película está mejor De la animación ¡Ah, Víctor! Red está muy padre, Víctor ¡Ay, ajá! No sé, Víctor, está mucho peor Buzz Lightyear, yo no sé tú ¡Ay, neta! ¿Te gustó menos Buzz Lightyear? No manches La verdad sí, Víctor ¡Chavi! No manches, Chavi, no manches Es que a mí me gusta matar osos apuñalados ¡Ay, papá, ya es la de! ¡Ay, cállate, Chavi! Bueno, nos aventamos Eh... Un clavado por... Bueno, pues... ¡Ay, Víctor! No andes ventilando nuestras intimidades, Víctor Por favor No, Chavi, no manches, Chavi Si nos miran niños, Chavi ¿Cómo dices esas peladeces? ¡Ah, cierto, Víctor! Aunque después de ver Thor, Love, Antón, Delita, Poes y Cualquier Peladeza Pues sí, no manchen Esa película Pero bueno Eso es otra historia Vean la película No se les olvide Y vean nuestra opinión, Víctor, ya está Ah, bueno, sí, no, no Pero también vean La verdad es que esta película sí 100% recomendada Monstruo del Mar Es una película muy padre En muchos sentidos Con una animación increíble Con un lore magnífico Con una historia original Básicamente Yo me emocioné mucho porque Bueno, Víctor, déjame decirte que se parece un poco a Entrenando a mi dragón ¿Entrenando a mi dragón? Bueno, ¿Cómo entrenar a tu dragón? Ah, esa, Víctor No manches, yo no he visto esa película Yo tampoco, Víctor Pero sé que se parece ¡No manches, Chavi! Tengo muchísimas ganas De hecho, tengo muchísimas Ah, pues vea el baño, Víctor Aquí está atrásito, Víctor No, güey Tengo muchísimas ganas de ver esa película Y la voy a ver próximamente ¿Cómo entrenar a tu dragón? Pero bueno, mientras Y tres, Víctor Mientras son peras o son manzanas Esta película está increíble Yo cuando vi Oye, Víctor ¿Sabes tú que si Dios espera Tora es manzana, Víctor? ¿Eh? Ay, papá, ya se la he No manches, Chavi Este Cuando empecé a ver que barcos Pensé que eran piratas Y decía Ah, no manches Se me hace muy chido Miren, les voy a platicar Se me hacen muy chidas las temáticas de vaqueros De... Ah, ¿Cómo no, Víctor? La vaquera, Víctor ¿Cómo olvidarla, Víctor? ¿Cuál vaquera? La revista Vaquera, Víctor Ay, no manches Ah, no lo hacen Ese tipo de vaqueros, Víctor No, güey Perdón, Víctor La temática vaquera La temática pilata Los chavos no saben Cuáles son las vaqueras, Víctor Pero bueno Me fascina Todo ese lore Entonces En esta película Crean una especie de lore Fantástico Mezclado con historia antigua Eh... La Marina Real Inglaterra Lo que sea Los mares Aunque no dicen Que yo recuerde Ningún país en específico Del mundo Era medio europeo De aquellos tiempos Ajá Bueno Se puede intuir Que efectivamente Es algo como europeo Aquellas épocas Inglaterra La, la, la Y mezclan fantasía Con la existencia De monstruos marinos Súper grandes Y súper Como el Kraken, Víctor Ajá Que por cierto No sale Al menos no lo mencionan O bueno No tan así Este En el lore de esta película Pero Por cierto, Víctor Así se llama el estadio De Mazatrancí No manches Qué mal equipo, Víctor Cállate Ojalá que ya descienda Cuando haya descenso Yo no sé, Víctor Pero ese es el Morel actual No, no, no No empieces No empieces Ay, papá Este Entonces En esta película Hacen una mezcla Muy interesante De la historia Con la fantasía Con monstruos marinos Violentos Y la, la, la Y que Y existen los llamados Cazadores Que se encargan básicamente De mantener a raya ¿A poco cazan, Víctor? Pues sí, sí, sí Básicamente ¿Por la iglesia O solamente para matar? ¿Cómo están? No, cazan, güey No, no Ah, Víctor Con ese No, con Z Ah, ja, ja Te andaba cachando, eh Ah, ja, ja Es que no sabes leer Claro que no, Víctor Yo soy Muppet No tengo por qué leer, Víctor Ah, bueno Ah, bueno Pero yo sí sé leer Entonces les digo que Eh, está muy interesante Porque, eh Durante toda la historia De este universo O de este mundo Eh, pues Existen cazadores Que se, que se encargan De mantener a raya Todos esos monstruos Y de permitir Ah, caray, Víctor Con rayas Ah, caray De permitir Sí, pues yo me imagino Que sí, Víctor Están todo el día ahí En el mar, Víctor Y pues unas rayas Pues nos alivialan, Víctor No seas güey Y luego ¿Tenías que mencionar eso? Claro, Víctor Unas mantarrayas, Víctor Así se las comían, Víctor Y sobrevivían Sí, sí, güey Sí, sí, ándale ¿Qué, Víctor? ¿Quisiste decir eso? Qué mal pensado eres, Víctor Ah, ándale pues Eran unas rayas Unas mantarrayas Yo soy el mal pensado Así es Hijo de tu madre Las mismas mantarrayas Que mataban al pobre señor ese Hijo de tutela madre Al pobre que mataron al señor ese El amo de los codrilos ¿Cómo se llama, Víctor? Oh, sí, este Ay, no me acuerdo El cazador de codrilos El cazador de codrilos Ay, por eso lo mató una raya, Víctor Sí Se pasó una sobredosis Bueno, cosas del destino Vamos Ah, bueno, Víctor Continúa, Víctor Entonces Pues La historia gira en torno A un grupo de marineros Específicamente el capitán De esta De esta embarcación Pues perdió un ojo Tratando de acabar Con uno de esos monstruos El más famoso Aparentemente de este mundo ¿Cuál ojo fue, Víctor? Llamado ráfaga roja ¿Cuál ojo fue, Víctor? Ay, no recuerdo ¿El izquierdo? O el del medio, Víctor No, no ¿No sería el tercer ojo, Víctor? Ay, no empieces con tu Doctor Churro No manches No me referías a ojo, Víctor Pero bueno, ya que lo menciona, Víctor Échalo a volar, Víctor Entonces, este Pues la historia empieza Una de las escenas Iniciales, perdón Van a cazar Y aparentemente encontraron A esa ráfaga roja Para poder, este Capturarla Yo me confundí un poco, Víctor ¿Por qué? Porque vi que cazaron Al más poderoso de todos Y no era Víctor A ver Era el azul, Víctor Ese todo fuertote, Víctor Y yo pensé que es el que le había sacado El ojo De payaso A este señor ¿El especie de cangrejo? Era como un craque, Víctor Y no me acuerdo Pues el primero que caza, Víctor Hasta el señor Le mocha el cuerno, Víctor Y se lo lleva Se está ahogando Y se lo lleva Ah, sí Pero, pero es Era azul, ¿no era verde? Era verde, aqua, Víctor Ah, bueno No vamos a discutir aquí, Colón Bueno, esa cosa Pero no, no era el más poderoso Yo pensé que era el más chilo, Víctor Y vi, ah, qué rápido lo mataron Pues no, no, no Pero pensé que era la roja, Víctor Así es Que era una especie Es una fusión Era una fusión Entre una megaballena Y un cachalote De hecho me recordó Pinocho, Víctor Ah, y también como una serpiente, ¿no? Estaba rara, Víctor Su comportamiento Y su estructura también Era como una especie de serpiente Pues era un monstruo, Víctor Fíjense, fíjense que para la calidad de animación Y la belleza de todo Estaba bien sencillo El, el, el monstruo final El, el principal de, de esta película Era simple, vaya Pero esa simplicidad les ayudó mucho Estaba muy, muy, muy padre Entonces, pues Intentan cazarlo Pero no pueden Porque resulta que estaban siendo atacados O si, ¿cómo lo van a cazar? ¿Dónde van a conseguir otro rojo de ese tamaño, Víctor? Estaban siendo atacados unos colegas Entonces, dentro del código de los marineros Era, pues, ayudarlos, ¿no? Y todo este tipo de, de, de batallas O de expediciones O de cacerías Son financiadas principalmente por la corona Ay, Víctor Pobrecito, Víctor Digo que parte de la historia la mezclan aquí Con fantasía, por supuesto La iglesia siempre cagando Bueno, no, iglesia, monarquía, etcétera La corona era de la iglesia, Víctor Entonces Te guste o no Te guste, Víctor Entonces todos ellos financian eso Oye, Víctor, ¿por qué no salió Colón, Víctor? Digo, Colón, Víctor Colón Cristóbal Colón, Víctor Perdón, perdón No, pues no Porque no está ubicado No, pues no Porque no está ubicado en, en, en Italia Bueno, o no parecía como Momento, Víctor Él nació en Genova Genova es Italia, ¿no? Pero lo mandaron los reyes españoles Los reyes españoles Bueno, pero ni, ni en España Ni en Italia está ubicado Entonces, bueno, aparentemente Parecía que era como Inglaterra Algo así Entonces, como que estaban en otra, en otra zona Ah, bueno Andaban, andaban de parrana Con la zona no se dio ese Cristóbal Colón Así es Digo, Colón Andaban de parrana Préstame atención, Víctor Te voy a decir que mi escena favorita, Víctor Fue nada más y nada menos Que te acabo de alburiar y no te diste cuenta No Ay, papá ya está ahí No, no me di cuenta, güey Bueno, bueno Bueno, contéjate pendejado y continúale Entonces, pues Aquí nos presentan varios personajes Muy interesantes Dentro del barco principal Que se llamaba Inevitable Ah, qué buen nombre, Víctor Sí, interesante nombre El inevitable Entonces, este Pues en la batalla Sufre ciertos daños Tienen que ir a puerto Qué loco, Víctor Inevitable que no supiera daño Conocemos a Otro de nuestros personajes favoritos Víctor, que aparentemente iba a ser una niña súper fastidiosa Y lo que sea Y empieza así Pero se compone Y es un gran personaje Que se llama Maisy Maisy, Maisy, Maisy Oye, te digo, Víctor La morenita, ¿verdad, Víctor? Así es, Maisy Y uno de los personajes del barco principal Este Jacob también Entonces Jacob Polemsky, Víctor Qué asco, Víctor ¿Se llama? Eh, no me entendiste, Víctor Pero bueno Es un chiste Es un chiste para Para conocedores De la política Perdón, 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 perdón Entonces, este Pues va avanzando la historia Eh, todos pues de antemano En el mundo Que se conoce en esta película Pues todos se sabe Que la guerra La iniciaron los O esta batalla O esta carnicería O esta cacería Las iniciaron estos Estos monstruos, ¿no? Que tampoco me quedó muy claro ¿Cómo fue, Víctor? Sin embargo Bueno, no No explican De hecho, no explican Exactamente cómo es que inició Pero lo entiendes Dices, no manches Qué cabrón Se puede Eh, comparar eso Con la realidad La verdad es que es así La avaricia Y la codicia De la humanidad No tiene No conoce Víctor, Víctor Lo que te gusta Y no va a conocer Ningún límite Entonces, en esta película Se nos presenta Esa situación En la que La iglesia O la monarquía Ay, Víctor La iglesia otra vez Ha ido manipulando Conforme a sus necesidades Y a sus conveniencias Pues la historia Y todo eso Entonces, a través De esa manipulación mental Pues ha logrado Que la gente Odie E idealice A los cazadores Para poder Este Obtener recursos Dinero Más financiamiento Más creencias Perdón Más seguidores Y pues obviamente Crece Es una secta Así es Una completa secta Una secta Víctor Wow, Víctor Dejaste traumado Chavi Con eso de la orgía De todo Víctor Ay, papá Ya es el aire O tú caes Entonces, pues este Pues así se nos va Presentando la historia Incluso en una parte Nuestra Roja Nuestra Nuestra tercer Gran protagonista Que es este Precisamente La ráfaga roja Salva A nuestros A nuestros Principales protagonistas Que es Jacob Es uno de los El que podría haber sido El heredero De la capitanía En ese barco Llamado inevitable Junto con la niña Que se había colado En el barco Cuando iban rumbo A la batalla Final Por así decirlo Ay, Víctor ¿Cómo se les ocurre Que una monedita Se puede colar? Para poder capturar A Roja Pues no sé Ahí sí se pasaron de lanza Me hizo recordar mucho Precisamente Al mundo perdido Que ese personaje Sí era patético Sinceramente ¿Yurashy Warbitor? No, no La segunda Es Mundo Perdido De Jurassic Park Jurassic Park 2 Jurassic Park 2 Ah, Jurassic Park 2 Ya sé, Víctor Donde sale la monedita Empadosa, Víctor Así es Ese personaje es patético Patético Donde se libera El tiranoseo Rex es un cagadero Bueno, esa es la 1 Esa es la 2, Víctor Donde se libera El tiranoseo Ah, bueno En la ciudad Dices tú Ese sí Ese es la 2 Que no sé Si te diste cuenta, Víctor Pero sale un vato Corriendo, Víctor Trata de escapar Y en lugar de abrir la puerta Le empuja al pendejo Y se muere, Víctor En los créditos Se llama El hombre sin suerte Oh, qué cosa tan curiosa Interesante Lo acaban de ver en Express TV Síganla Bueno, y pues Esta película Pues avanza En un momento Que aparentemente Habían sido asesinados Nuestros protagonistas Pues el capitán Presencia todo eso Y dice a la madre Voy a tener mi venganza Y recurre A una especie De hechicera De No sé Una señora Una bruja Eso tampoco me quedó Muy claro, Víctor Sí, está muy raro Nada más que Yo me acordé mucho De justamente Las películas De piratas del Caribe No soy muy conocedor Del lore de los piratas Ni cosas así Pero Como que siempre Como que siempre Hay una especie De hechicera Que puede ayudarlos O Ah, sí, le dio Un arma mortal, Víctor Así es Un Mel Gibson Le dio, Víctor Y directamente Voy a inyectar Mi información Víctor Ahí te va Víctor Ráfaga roja Y la verdad Es que se me hizo Bien triste eso Bien horrible Le inyectan ese veneno Y está pues A punto de morir Afortunadamente Se lo quita Porque pues El honor del capitán Es mucho más grande Que eso El capitán Crow Y se lo llevan Ah, tiene que matarla Así a chingalazos Víctor Limpio Más o menos así es Se lo llevan A la corona Claro, claro, Víctor ¿Qué cosa? Por un momento pensé Que los monstruos Ya estaban en peligro De extinción ¿Por qué pensaste eso? Pues no sé, Víctor Y muy pocos, Víctor Como dos Bueno, eso sí Pero Resultó que hay una isla llena De puros monstruos Sí, aunque no explican Ni exploran mucho en la isla Si te das cuenta Entonces Ah, sí, Víctor Solamente hay unos huevecillos ahí Ay, que nacen De hecho Son muchos a la goma No, la verdad es que Hay muchos monstruos, Víctor Tiene muchísimo hilo De dónde sacarse esta película Ya sea para películas anteriores O películas posteriores Está súper padre Bueno, tal vez posteriores no Porque al final Aunque baja un poco Ahorita lo van a Lo van a escuchar De las cosas que no nos gustaron Baja un poco el ritmo Al final Sí se Sí concluye de una manera Muy satisfactoria Que puedes disfrutar Que puedes decir Oh, no, pues quedó chida Quedó chido el final Y este Y bueno, pues la película Más o menos Emotivo, Víctor Así es, emotivo La película termina ya En esa parte Y pues yo creo que Vamos a pasar a las cosas Que nos gustaron Las cosas que no nos gustaron De El monstruo del mar Así es, Víctor Vamos a pasar Súper recomendado A las cosas que no Nos gustaron De Cómo entrenar A tu dragón Siete Cómo entrenar A tu dragón Marítimo Así es, Víctor La número uno Que no Nos gustó Fue nada más y nada menos Déjame checar Mi lista Por favor, Víctor ¿Dónde está? Aquí está Víctor Ahí te va Éxale Número uno sería Un pectobismol, Víctor Un Laxan ¡Ah, caray, Víctor! Esta es la de la farmacia, Víctor Ah, caray, Víctor Perdón, perdón, perdón ¿Y esa lista de dónde, Xavi? Perdón, perdón, Víctor Es que Comí unos tacos, Víctor De carnicería de dioses, Víctor De la longaniza que te gusta Ay, papá Esa que me dejaste Todavía Que me dejaste muy flaquita Por cierto Bueno, Víctor La número uno fue nada más Y nada menos Que El ritmo Cae al final Víctor Sí, ya les mencionábamos Que la película va con un ritmo Muy interesante Incluso se nos presenta Una especie de competencia Entre dos Eso estuvo muy raro Porque entre dos barcos Y que al final Uno de ellos Ni siquiera aparece Más que Para ser destruido Y despedazado Y que estaban saqueando Una especie de isla Esa parte no la entendimos Completamente Creo que vas a estar De acuerdo conmigo, Xavi El caso es que Sí, al final Ya decae un poco el ritmo Ya se va más lento Aunque un poquito más emotivo Pero Pero sí Sí decae bastante el ritmo Al final Así es, Víctor Y la número dos Que nos gustó fue El comportamiento De la roja, Víctor Sí No puedo entender Por qué fallan tantos penales, Víctor Ok ¿Hablas de Chile? ¿Hablas de Chile? Ay, papá Esa la... No, Víctor Te voy a meter un susto, Víctor Porque está hablando de España La marea roja Oye No, manches También cambien de colores Está Está Corea Está España Está Chile Todos son mareas rojas No, manches Bueno El caso es que sí Costa Rica, Víctor Ah, Costa Rica Fíjense de aparte Trinidad y Tobago Y la, 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 la No, manches, Víctor Qué marea roja van a ser Cálmate Seguramente va a eliminar a México En el Mundial Si le llega a tocar Trinidad y Tobago Ni se calificó, Víctor Bueno, bueno, bueno No calificó Chile, Víctor Ya ves que Ya ves que para el Mundial 2026 Van a ser este Como 30 boletos Para la CONCACAF No, manches 72 equipos, Víctor Muy buenos, eh Se la agonó Tres meses de Mundial, Víctor 48, tampoco te pases delante Tres meses de Mundial, Víctor 15 semifinales, Víctor No, manches Bueno, bueno Continuamos El caso es que el comportamiento De, de la ráfaga roja Efectivamente Es, eh Nuestro protagonista Eh No parlante Viste, Víctor Que está A, a este ¿Cómo es Víctor? Homenajeando a Pinocho Ah, no, no, no ¿A Pinocho? Así es, Víctor Oh, oh, oh Y al mismo tiempo A Moby Dick, ¿no? Es que Pinocho Hace referencia A Moby Dick Ah, así es A Moby Dick Esa madre A Moby Monda Moby Monda Algo así se llama Moby, sí, sí, no, Víctor Moby Dick Pues sí Moby Monda Algo así, Víctor Algo así Muevete, Monda Algo así, Víctor Qué buenas traducciones Bueno Tengo un tofel en inglés Bueno, ándale Bueno, el caso es que Es un poquito inexplicable Obviamente no sale en la película Solamente tenemos que asumir Que de la nada empieza a comportarse bien O bueno, en realidad es que a lo mejor nunca se comportó mal Simplemente se defendían como el 99.9% de los casos Y de los animales de la naturaleza Incluso en el mundo real Simplemente actúan por instinto O tratando de defenderse a sí mismos Entonces, pues nuestra roja Tenía conciencia Tenía empatía ¿A qué edad tiene roja, Víctor? En nuestra Este ¿Qué? Ráfaga roja Ah, perdón, Víctor Entonces, este Pero de la nada Pues empieza a entenderles Empieza a ser muy empática Ah, sí Entiende el idioma corporal, Víctor Y esa es la parte que no terminamos muy bien de comprender Cómo es que cambia tanto su Cómo se hacen amiguis, Víctor Cómo se hacen amiguis Así es De la niña, Víctor Así es, pero bueno Pero bueno ¿Y la tercera cosa? Ah, caray, Víctor Hay una tercera cosa, Víctor Sí, ¿no? Ah, sí, Víctor La tres fue nada más y nada menos que Le faltó un poco de contexto A los personajes principales Incluyendo a la roja, Víctor Esto es bien curioso Efectivamente Todos los personajes que nos presentan Ahorita van a ver las cosas que sí nos gustaron Están increíbles Sin embargo Todos ellos Son tan increíbles Que todos ellos necesitamos Como un poco de contexto Cosa que no existe en esta película No nos explican muchas cosas Aparecen de la nada Como el pollo Interesante Así es Y son muy interesantes De hecho A dos de nuestros protagonistas De los tres principales protagonistas Que son Rafa Garroja Jacob Y la niña Macy A dos de ellos No nos explican Que los Macy Es una tienda Sí, suena así Pero el único que más o menos nos explican Cómo es que Digamos Empezó a ser parte de la tripulación Es de nuestro querido Jacob Nada más Así es, Víctor Y luego con él Digo El capitán, Víctor ¿Cómo perdió el ojo, Víctor? Ajá, no nos explican ¿Cómo? ¿Acaso lo perdieron en una apuesta, Víctor? ¿Quién sabe? Es que no entiendo esa parte De cómo Cómo le quitó el ojo Se lo sopló ¡Ah! Se lo sacó, Víctor O con O con la punta de la colita Lo tocó Y se le O si se lo sopló Y salió volando el ojo Así en chinga Pues sí Es que no se explica No dice por dónde Lo sopló Por la nuca O el baboso Le iba a tirar un hacha Y le rebotó Y le pegó A él, no sé Y se me hace que le sopló Por la nuca, Víctor Y por eso se le botaron los ojos Víctor La bache se había Ay, papá Ya, mejor dinos Ahora sí Pasemos a las cosas que sí Nos gustaron De Nos gustó, hermano Mostrilios Del marítimo, Víctor Así es, Víctor La número uno Que sí Nos gustó Fue nada más Y nada menos Que La historia En General Electric La historia Y el lore De esta película Está increíblemente Implementado La mezcla de fantasía Con Con realidad Está muy padre Los monstruos Los marinos El reino Sale un reino, Víctor A caer a Navidad No me di cuenta Reino, güey Ah, perdón, Víctor Tenía el reino, Víctor Y el lore El hablar de De toda esa batalla De la codicia De la humanidad De lo que puede Está dispuesto a sacrificar Con tal de De satisfacer Sus necesidades De De poder De lujos Y de dinero Y etcétera Entonces Está increíblemente Bien hecha Esa historia Está muy padre Muy bonita Ay, qué bonito Muy dramática Muy triste Ay, qué dramática Muy apegada A la realidad Ay, qué triste Qué realidad, Víctor Qué realidad Súper padre Ay, qué súper padre La número dos Bueno, Víctor La número dos Fue nada más y nada menos Que Qué pedazo de animación Para no ser de Netflix Digo, para no ser De Sony Entertainment O de Pixar O de Pixar La verdad es que Sí está increíble La animación Se la rifar Híjole Tratamos de que De no poner Las cosas ni negativas Ni positivas Las partes de animación Pero viendo algo Tan bonito Tan bien hecho Decir No, es que Sí tenemos que Ay, qué bonitas Estaban esas nalgas De torritos La verdad No, pues Ah, caray, Víctor Perdón, Víctor Es que dijiste bonito Cosas bien hechas Ah, pues las nalgas De torritos Bueno, bueno Eso no lo podemos dudar Pero no No hablábamos de eso Perdón, Víctor Acabo de ver la película Hace poco Y después de la opinión Ay, papá Bueno, Víctor La número tres Que sí Nos gustó Fue nada más Y nada menos Que La variedad Y diseño De todos los personajes Principales Todos esos personajes Lo que yo les decía Que aunque no tenemos Contexto Están tan bien presentados Causan Tanto placer El verlos El ver personajes Así que No manchen Todos los personajes Que ponen Están padrísimos De todos Podrían sacar Alguna historia Cómo llegaron al barco Cómo Cómo llegaron ahí Cómo hicieron esto Cómo hicieron aquello Y guau, eh Está increíble De hecho me atrevo a decir Que por ahí van a sacar De perdida La historia del monarca ¿Quién es monarca? Monarca es el barco Donde fallecieron Los padres de M y C Ah, ya me gustaría saber Cómo perdió Lo con que Así con esas malditas Pues a lo mejor En esa época También sale Esperemos que Yes Y bueno Pues ahora sí Vamos a pasar A la A la casa, Víctor Calificación Ya tengo hambre, Víctor Saca la botana Ah, caray, Víctor Pues tengo chorizo No sé si gustas Que lo saque, Víctor Bueno, Víctor Pasemos a la Calification Chavo y Rookies Trucation Para Monstruo del Mar Monstruo del Marítimo Víctor Y va a ser nada más Y nada menos Que De 3.5 Chavo y Rookies Tirándole 4 victorias Así es Por poquito Se quedó abajo Del 4 Está muy padre Súper recomendada Para todos ustedes Ni más ni menos Sí Bien merecida Esa calificación Tiene garantía Chavo y Rookies Trucation Sí, la van a disfrutar mucho Enhorabuena Por ese tipo de proyectos Sigan haciendo Ese tipo de proyectos Ya no hagan proyectos Basura, por favor No, no, no Por favor, no O bueno Si Si el sacrificio Bueno, sí Para hacer los pedazos En la opinión Chavo Rook Ajá Para hacer los pedazos Eso está bien Entonces sigan haciendo De las dos No hay problema Así es Si tienen que hacerle De las dos Pues vayan al baño Víctor Compren ese Pepto Bismol Si tienen muchas ganas Víctor Bueno, está en mi lista Víctor Después de los tacos Del carnicero Víctor Pórtale Ya vámonos A la goma Vamos Víctor Pero si no Recordarles ¿Qué? No, aparte de eso Tienen que suscribirse Comenten Compartan Denle like Y nos miren a la próxima Y nos ¿Qué calificación Le dieron a esta película? Pónganlo en los comentarios Que los leo Absolutamente todos La legión Víctor Somos Todos Ups Víctor No estás mal Mis cosas Víctor ¿Qué?